Música Deberías haber muerto en nuestros brazos Abrigado en el pecho de los tuyos Mauricio Fabio Arenas Vejas, Joaquín Del paraíso furioso, la Jota y el Fer Del frente cero y del rodriguismo Tu fantasma ronda el puerto Y revisitas lugares en que haces arder la micro Te tomas la radio para que salga la proclama O te ríes junto a Fernando, Julio y Pepe En plena dictadura, acá en la metropolitana Eres otro, el más audaz, el seductor de todas las luchas Del destacamento especial La zona sur es tu territorio Y desde ahí le saboteas la impudicia El horror, el descarado discurso oficial Aquel 86 al mando de la retaguardia Vas por el tirano Lo tienes cerca, astillas el blindado Que se vuelve coraza Clandestino acomodas la rutina Cuentas los pasos Haces el gesto Convocas los puntos E igual te rodean Así describes tu accidente de trabajo Tu trotas, ellos trotan Tu corres, ellos también Tienes certeza de la muerte Pero antes rompes tu reloj Para no dejarlo como trofeo Te comes los papelitos que guardan tus secretos Y cargas una y otra vez La herramienta que empuñas Moribundo eres interrogado Torturado Con siete tiros en el cuerpo Resistes Vives la prisión Junto a tus hermanos Hasta que un túnel Ajeno Te asoma a la libertad Aquel 30 de enero del 90 Ya libre La fuerza especial del frente Es tu nuevo lugar Y con ella Algo de justicia llega Pero Demasiado pronto El cigarrillo hace lo suyo En tu cuerpo cansado Y te enfrentas A la otra muerte Deberías haber muerto En nuestros brazos Joaquín A 30 años De aquel 12 de octubre De 1991 No estás solo Estás en nosotros En la cansada porfía En la primavera En el indómito cabalgar De la libertad Lobo hermoso Siempre fuiste canción Vida de patria Vida de marfil Historia madre Tu hijo no ha de morir Vida primavera Vida migajas Razón anciana Reparte la esperanza Vida puñal Vida puñal Vida combate Claro es tu rostro Cuando la duda nace Vida sedienta Vida mandamiento Llegó la hora Vida de este destino Hambriento Vida de la paz Vida de la paz Vida de la paz Vida de la paz Llegó la paz Vida de 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 la paz ¡Gracias! ¡Gracias!